¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video del día de hoy. Hoy es un pequeño video donde les voy a mostrar un accesorio que utilicé en el video anterior y que varias personas me han preguntado su precio, dónde lo conseguí y si funciona. Se trata de esta prensa de banda, así se llama prensa de banda, y bueno, lo utilizamos para poder ajustar cada una de las piezas de madera cuando vamos a unir, ya sea pegar con pegamento líquido o con clavos, grapas. Les voy a mostrar cómo funciona y en realidad es un accesorio muy útil, al menos para mí me ha funcionado muy bien y además muy económico. $195 fue el costo de este accesorio y lo conseguí por internet en Mercado Libre. En esta plataforma yo he comprado muchos artículos porque en el lugar donde me encuentro no lo pude conseguir, lo pueden conseguir en las ferreterías grandes, ahí lo pueden encontrar y hay diferentes marcas. Cualquier marca de herramienta maneja este tipo de accesorios y en diferentes medidas. Tiene 4 metros la cinta para poder ajustar diferentes piezas de diferentes tamaños, pero en realidad se los recomiendo, es muy útil y les voy a dar una muestra de cómo lo utilizamos. La prensa es muy fácil de utilizar, por ejemplo, si yo quiero armar este cuadro, lo único que tendría yo que hacer es primero colocar lo que es el pegamento, resistol para madera, uno cada una de las partes y después coloco la prensa de banda, los esquineros en cada una de sus esquinas. Ahora en esta parte, nada más paso para acá el seguro, ajusto la banda hasta donde dé y regreso este seguro que ya no permite que se corra la banda y aquí únicamente voy enroscando lo que es este tornillo que tiene en la manija y se va tensando la banda y así dejaría mi trabajo durante el tiempo que el resistor está haciendo su trabajo, que seca y que pega. Después para retirar únicamente, aflojo y quito la banda y ya quedaría mi trabajo completo. Así es como funciona este accesorio que la verdad muy económico y a mí me ha sido de mucha utilidad. 195 fue el costo y la verdad muy fácil de conseguirlo. En cualquier ferretería lo pueden conseguir.